Cácalo Tano De cual guardo sus recuerdos Pues de muy joven salí Me fui a enfrentar a la vida Mas nunca pensé en sufrir Si un día tú quieres, mi hermano Conocer Cácalo Tano Solo dale pa'l rosario Que ahí también encontrarás Recuerdos de esa gran dama Quien fuera Lola Veltura Cuando llegues al rosario Ahí tú podrás preguntar Dónde se encuentra el camino Que hasta allá te ha de llevar Y cuando estés en su entrada Desde aquí te podré guiar A tu derecha un gran río Que el camino adornará Pasarás por un ranchito Esa es la otra señal Y cuando estés cuesta arriba Ya casi estás por llegar Cuando llegues a lo alto Desde ahí podrás mirar Su iglesia hay alrededores Quizás otras cosas más Ese es mi pueblo paisano Esa es mi tierra natal Solo te faltan dos puentes Para que puedas llegar Y cuando cruces su río Bienvenido tú serás A ese pueblo querido Llamado Cácalo Tano Llamado Cácalo Tano